Este miércoles 27 de octubre de 7 de la mañana, 4 de la tarde, personal del Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados estarán realizando labores reconstructivas del tramo entre la Ruta 2 Interamericana Sur, Quebrada Onda Cementerio, La Angostura, en Pérez Celedón. Esto es parte del proyecto de sustitución de la tubería existente por una de mayor diámetro, con el fin de brindar un mejor servicio a los usuarios. Días atrás, en una reunión en la comunidad, los personeros de la IA detallaron que el proyecto se divide en tres etapas. La primera es desde el cementerio de Angostura a la Quebrada, que está cerca de la entrada a Calle Solís. La segunda etapa será desde esa misma quebrada hasta el puente sobre el río Quebrada Onda. Y la tercera y última desde el río Quebrada Onda hasta la Ruta 2 Interamericana Sur. Cabe indicar que la Asociación de Desarrollo informó que este proyecto se llevará a cabo por una solicitud que se hizo meses atrás, pues se cuenta con un sistema de acueducto que ya cumplió su vida útil y por esa razón se dan muchas fugas, por lo que con la nueva tubería tendrán menos escasez de líquido y mayor capacidad para solicitar nuevas extensiones de ramal y servicios nuevos. Debido a esos trabajos, piden a la población tomar rutas alternas y prever cierres en el lugar para que no se vean afectados. Debido a esos trabajos, piden a la población tomar rutas alternas y prever cierres en el lugar para que no se vean afectados. ¡Gracias!